Sí, que también es una fundación formada por vecinos que se juntaron para trabajar voluntariamente por el barrio. Vemos que hacen apoyo escolar, que también tienen un ropero solidario, que realizan diversas actividades, simplemente que ahora por la pandemia, ¿no es cierto?, están suspendidas. Acabamos de entregarles yogures a los chicos, que es algo nutricional, que también es importante que reciban, y trajimos estas mercaderías que a nosotros nos donaron. Conocemos a Miriam desde hace mucho tiempo, sabemos de su trabajo, sabemos de su entrega, de su calidad humana, y cómo ellos la vienen peleando desde hace mucho tiempo para tener un plato de comida a cada niño de su barrio. Ellos sí o sí le dan la merienda todos los días, pero no tienen para darle el almuerzo, solamente los sábados. Así que, bueno, apelamos a hacer la solidaridad de todos para que nos sigan ayudando, para que estos chicos también tengan un plato de comida todos los días, como corresponde, como tiene que ser. Y, bueno, también le entregamos barbijos para que ellos aprendan a usarlo, entiendan la importancia del uso del barbijo. Esto nos viene de 10, de 10 perfectamente, porque la verdad que estamos recibiendo donaciones de donde nos pueden dar, ¿no es cierto?, donar, porque verdaderamente no nos está alcanzando, digamos, para poder solventar a veces todo lo que es almuerzo y merienda que hacemos nosotros acá en la fundación. Así es que, y bueno, siempre agradeciendo a lo que nos donan, ¿no es cierto?, toda la gente que se pone la remera, la camiseta, para poder sacar a veces de su bolsillo, para poder donarnos a nosotros también, para que estos chicos puedan tener su merienda y su almuerzo. Me emociona hasta las lágrimas, porque la verdad que uno ve que todos necesitan, sin embargo, todos ponen su granito de arena para que los chicos tengan un plato de comida. Y, bueno, a veces uno tiene la posibilidad de dar, de ayudar, y no lo hace, no lo hace a veces porque desconoce a dónde llevar, o no tiene cómo canalizar esa ayuda. Por eso nosotros, desde la Fundación Mucha, le queremos decir que están a disposición nuestra las redes para que vayamos a buscar las donaciones, o los lugares, por eso visibilizamos a cada lugar donde vamos, si quieren traer acá los vecinos, la gente que quiera colaborar, o que nos llamen a las redes, que se conecten con nosotros, que nosotros vamos a hacer llegar esas donaciones, porque la verdad es que esta pandemia afloró más crisis y uno ve la necesidad. ¡Gracias!